¡Suscríbete al canal! 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 que ya estamos haciendo a su favor y para su beneficio. Nuestro objetivo es garantizar la vida sana de las niñas, niños y adolescentes, acercarles la educación, la cultura, el deporte, la salud y procurarles la sana convivencia, como lo hemos venido haciendo con acciones tangibles de este nuevo gobierno. En el 2020 San Luis Potosí contaba con 778.949 niñas y niños entre 0 y 15 años, lo que representaba el 28% de la población total de nuestro estado. Este sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes nos va a ayudar a definir estrategias no solo para ofrecer oportunidades, como ya lo dijimos, pero también vamos a proteger la niñez de los adolescentes de San Luis Potosí de las drogas, con la seguridad que estamos implementando en esta nueva Guardia Civil del acoso escolar, que es un problema latente que estamos combatiendo en las escuelas hoy día a día, con la Secretaría de Educación, por lo cual hoy le pedimos refuerzo y medidas para que no tengamos ningún acoso escolar en este nuevo gobierno. Estoy seguro que con las nuevas tecnologías, evitaremos que datos personales de ellos estén en la red, por lo cual nuestro C5 está trabajando todos los días con la policía cibernética para también cuidarlos de las nuevas tecnologías a ellos. Nunca les hemos puesto atención en ese sentido y es súper importante lo que hoy ven nuestras niñas y nuestros niños. queremos que esta etapa de solidaridad sea la mejor para ellos, porque yo sí estoy convencido y seguro que una niñez feliz produce adultos felices y eso es lo que necesita nuestro nuevo San Luis Potosí. Este consejo está encaminado a la protección total de niñas y niños de San Luis Potosí y por lo cual les pedimos que llevemos a cabo la encomienda de la que hubo. Es una rehabilitación muy importante porque es el segundo bosque que tenemos dentro de aquí de San Luis Potosí y es importante su planeación para hacer varias actividades. Ahorita se encuentra un poco abandonado, pero sí es importante porque tenemos aquí vecinos como la industria de la aviación, como Retornos, como Los Reyes, como atrás acá también del Saucito, que toda esta comunidad necesita este parque Tangamanga para su distracción y su actividad, el deporte y la cultura. Así es, ahorita tenemos 32 años de estar aquí dentro del parque Tangamanga. Nosotros llegamos y todavía no había un solo árbol. Nosotros hemos apoyado en la reforestación, en la limpieza, en el cuidado de este parque también. El Pentatlón siempre ha sido una institución al servicio de la sociedad. Estamos apoyando las actividades militares, deportivas, ideológicas para los jóvenes desde los 8 hasta los 12, 13, 14 y 15 años estamos con ellos trabajando. El hombre es no creer en el ser humano. No creer en el hombre es no creer en nosotros mismos. Por eso es que para nosotros los penitenciaristas, si una persona cambia, nuestro trabajo está hecho. Hoy quiero agradecer a las personas que hicieron posible este curso, al gobierno de Estados Unidos, muy en particular a Gary, a Dar, al general, a la señorita Rebeca, a todos ellos por ese profesionalismo, por dedicar sus vidas a transformar hombres. También quiero comprometerme ahora con el gobierno de México, con mi país y con el gobierno de San Luis Potosí. También agradecer la confianza que nos da el señor gobernador del estado, Ricardo Gallardo, para humanizar las prisiones, para transformar el sistema penitenciario y con su apoyo, transformar las prisiones del estado de San Luis Potosí. Gracias. En otra información, en entrevista exclusiva para Tamas Visión, Filiberto Rubio Santos, deportista y transportista, comentó que desde muy temprana edad empezó a manejar camiones pesados, mencionando así que es un trabajo que le apasiona mucho, aunque a veces deja de ver a su familia por un largo tiempo, haciéndonos mención sobre sus experiencias como deportista. Aquí la información. El deporte, la carretera y desafortunadamente y afortunadamente toda la vida conviviendo en las carreteras, porque de muy temprana edad empezamos a manejar los camiones pesados. Actualmente seguimos en lo que nos apasiona manejando esos trailers pesados y bueno, que son muchos riesgos, pero es un trabajo que apasiona, que se le sube la adrenalina a uno y que se le baja y que bueno, hay que tener un autocontrol que no es tan fácil, no es tan fácil y más en los tiempos de lluvia, tiempos que la carretera se pone muy peligrosa. Tenemos que aprender a convivir en esa cinta asfáltica con todo tipo de gente, tenemos que entender que hay gente en la carretera que empieza a aprender a manejar y desconoce de los peligros que la cinta asfáltica se le merece respeto. Te aislas de la familia, te apartas de la familia un buen tiempo, por ejemplo ahorita hay un contrato en Estados Unidos, son 90 días, esos 90 días te olvidas de estar en la comodidad del hogar, pues tienes que ir a convivir con otras gentes, aprender otras cosas que también son muy bonitas, pero despegarse de la familia es algo también que sí, a todos no nos gustaría hacerlo, hay que estar lo más pendiente de la familia que es lo más importante. Mi familia, Griselda Rivera García, tengo una hija que ya es ingeniero industrial, otra hija que es ingeniero en gestión empresarial, y otro hijo que también le apasionó el trabajo que estamos realizando, es el que unos días más también se va de contrato a Estados Unidos, y pues bueno, no podemos decirles que no tomen el camino que ellos al final deciden, y por ahí empezó ya también a incursionar el camino desde hace unos 5 o 6 años, en este trabajo también que estamos realizando, tanto como aquí en México como en Estados Unidos también profesor. También me apasionó en mi juventud, estuvimos en los mejores podios, en las mejores disputas de los primeros lugares, seguros, terceros a nivel nacional, y también a nivel internacional, por ahí tenemos medallas a nivel internacional, Tamazón Chale tiene un segundo, un tercero, un primer, ya no recuerdo, por ahí lo representó en ese tiempo Rodrigo Castañeda, en un mundial que estuvo aquí cerquita, aquí en Tampico, Tamaulipas, y bueno, no olvidamos esa disciplina que también ha sido la que nos ha ayudado a forjar en todo el sentido a una persona, también las artes marciales ayudan en mucho a forjar el carácter, el espíritu de lucha y todo en los terrenos que lo pongan, si usted, como decía Hishin Funakoshi, karatiza todo, todo lo puede realizar concentrándose en una disciplina como son las artes marciales también. Yo quiero decirle que afortunadamente y desafortunadamente, también pude decirlo, nos involucramos porque en un momento, Elías VIP nos ayudó a ser la integradora de transporte urbano, de Damaulipas y Chale, quiero decirlo con mucha honra y gracias a todos los que en ese momento contribuyeron, que somos de los fundadores del transporte urbano de Damaulipas y Chale, y que Elías VIP nos ayudó a ser una integradora que hoy sigue Itutsa, y decirles que bueno, gracias a él se logró, pero gracias también a él tuvimos que incursionar en ese tiempo, cuando él era el candidato a la gubernatura, por ahí entramos en el apoyo que él nos pidió, y como resultado salimos como regidores, en ese tiempo nos tocó representar a la fricción del Partido del Trabajo, que bueno, de ahí para acá, también agradecerle a ese instituto que en su tiempo, para en esos tiempos fue un gran instituto, porque me dio una formación ideológica y política, que hoy en día también nos ha servido de mucho, por favor. ¿Tu opinión del ingeniero primo de usted, Marta? Bueno, pues es un gran ciudadano de Damaulipas y Chale, fue senador, ha representado las izquierdas también, ha estado al pendiente de muchas necesidades, sobre todo en salud, y es un gran luchador, y un saludo para el ingeniero primo de usted. Somos seguidores de Andrés Manuel López Obrador, desde aquel tiempo que lo quisieron desaforar, yo recuerdo cómo le quisieron quitar el fuero en ese tiempo, ese gran mensaje que él da en el Congreso de la Unión también, cuando lo quisieron desaforar, y bueno, desde ahí para acá, empezamos a inclinarnos más en ser obradoristas, en ser obradoristas, y hasta la fecha lo seguimos muy de cerca, y estamos muy al pendiente, en tanto lo que está aconteciendo a nivel nacional, y bueno, los reflectores como lo tiene a él también, a nivel internacional también. Bueno, decirles que, bueno, México, como todos los municipios y todos los rincones de México, es muy rico, es muy rico, y ya lo decía Adolfo López Mateos en aquel mensaje que dio, que se cuidara la energía, que la soberanía que tenía en ese tiempo, o tiene o debe de tener la energía eléctrica, tanto como el petróleo, pues es única y exclusivamente de los mexicanos. Hoy en día vemos con tristeza que involucrados internacionales y socios que tiene México en ese sentido, es lamentable, porque la misma constitución lo dice, que no se podrán asociar extranjeros en una empresa, ya sea local, nacional, o a nivel internacional en este caso, y en este caso veamos nuestros recursos que están asociados a nivel internacional, que es algo que no debería de ser. Tenemos una gran potencia en recursos, energía eléctrica, en hidrocarburos, en el litio, como ahorita últimamente se acaba de nacionalizar precisamente la explotación del litio, y bueno, es algo muy importante, no tenemos muchos recursos, pero mal administrados, y es lo que yo creo que se tiene que administrar bien. Tenemos que darle la confianza, no estamos confiando en él, estamos pensando que va empezando, va arrancando con su periodo, y bueno, tenemos que darle esa confianza de que haga bien las cosas, falta todavía un buen rato por gobernar, y tenemos toda la esperanza de que se hagan bien las cosas, de que él se puso, ahora sí que voltea a ver los aciertos que tiene López Obrador, y desdoble ese proyecto nacional que tiene, que primero los pobres, o que primero las necesidades, y que atienda a la ciudadanía como debe de ser. ¿Cómo te puede vivir con ese periodo vacacional? Pues, mire, gracias a Dios, aquí estamos, que es lo más importante, llenos de salud, llenos de vitalidad, que nos sentimos muy bien, gracias a Dios nuevamente, y convivir con los amigos, aunque sea breve, pero saludándolos como hoy, que aquí estamos con ustedes, saludándolo, saludando a todos los que nos puedan ver. Filiberto Rubio mencionó que se encuentra muy bien de salud, por lo que ya tiene en puerta unos proyectos en los Estados Unidos, comentando que hay que darle la oportunidad a la administración del ingeniero Pepe Mesa, para que trabaje y haga bien las cosas, y sobre todo que voltee a ver el proyecto de nación, y que aplique los valores y principios a favor de Tamazunchali, invitando a la ciudadanía a cuidar mucho el agua, ya que es vital para los seres vivos. La salud de Heriberto, yo quiero decir que me siento muy bien, gracias a Dios. Hoy estamos, le digo en agosto, primeramente Dios, a arrancarnos otra vez a Estados Unidos, para ir a incursionar en una nueva etapa, un nuevo ciclo de trabajo, pero igual también estamos viendo que mejor quedarnos también en México, a convivir con la familia, con los amigos, o con la ciudadanía que a veces nos aborda para platicar algún tema, pues igual mejor, yo siento que sería mejor quedarnos un rato más y convivir con todo el mundo que se pueda aquí en Tamazunchali. Seis meses de gobierno del Pepe Mesa, Heriberto, ¿cómo lo sientes? Pues igual darle la confianza, que trabaje, que haga bien las cosas, y que voltee a ver el proyecto de nación también, que aplique esos valores, esos principios también, y pues ahí tenemos la esperanza en él también. Desde aquí decirle que, bueno, ahorita vienen los tiempos de sequía, vienen los tiempos de, pues en que hay que administrar el agua, ¿no? No, principalmente estábamos viendo ayer un reportaje de que 10 estados perderán ese vital líquido, y sería tan lamentable que lleguemos a estarnos al rato peleando por el agua, porque se va a ir escaseando. Entonces yo creo que hay que cuidar el agua, que es algo muy importante, hay que forestar donde se pueda, reforestar donde se pueda, y seguir cuidando ese vital líquido. Agregar algo a nuestras autoridades, y ojalá le llegue a Ricardo Gallardo, que ya que hablamos también de las carreteras, de los camiones pesados, todo eso, aquí tenemos una curva en el balcón, que precisamente en el mes de septiembre hay muchos accidentes, ha habido muchas pérdidas materiales ahí, y sabemos que viene la autopista para estos rumbos, pero ¿cuánto tiempo nos va a llevar para que llegue la autopista aquí? Yo le pediría en nombre de muchos camioneros, de muchos traileros, y de todos los usuarios de la vía del asfalto a esta región, que así como le hicieron antes, Esquitote y Palitla, ampliaran esa curva en lo que llega la autopista a estos rincones, porque yo me pregunto, y le pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo consideramos, con todo el recurso que le puedan aplicar, cuánto tardaría en que llegue la ampliación de la carretera hasta este rincón de Tamazuchale? Por lo pronto, pediríamos a las autoridades, con todo respeto, y a nombre de todos los que usamos la cinta asfáltica, ampliar esas curvas muy peligrosas, porque hasta ahorita ha habido pérdidas materiales, no esperemos pérdidas humanas para poderle poner más atención, así como le hicieron antes, Esquitote y Palitla, como le hicieron en el tramo de Chapulhuacanito, de Tamazuchale, a Huejutla, que ampliaron la carretera, ha quedado excelente, lo decimos, porque por ahí transitamos, nosotros, y toda la ciudadanía, como yo le decía, convivimos, y convive mucha gente, con la cinta asfáltica, gente que empieza a manejar, y que a veces no tiene la experiencia que se requiere, para poder pisar una cinta asfáltica, cuando está mojada. En entrevista exclusiva, con el director de la Academia Hormiguitas, Carlos Zúñiga Ávila Arranco, arrancó el campamento de Semana Santa Hormiguitas, con niños principiantes, comentando que los niños que están inscritos en la Academia, cuentan con el apoyo incondicional, de los padres de familia, mencionando que ese trabajo, fortalece a los niños y a los jóvenes, en donde la Academia, realiza los trabajos de manera altruista, ya que no se les cobra ningún peso, por los entrenamientos, es como seamos también, en la entrevista de Samantha Zúñiga, integrante de la Academia Hormiguitas. Estamos trabajando con un campamento de Semana Santa, ya el día de mañana cerramos, este trabajo que estamos realizando, con niños principiantes, y los otros ya son jóvenes, que están siguiendo el trabajo, el proceso en el cual estamos trabajando, en la Academia de Hormiguitas. Y ya, mira, ahorita todos los niños que acaban de integrarse, casi seis niños nuevos, entran a la etapa, entran a la etapa de la Academia, ya las participaciones en las diferentes categorías, fueron casi nueve, diez niños primaria y preescolar, que integran a la Academia, por medio de este campamento. Lo principal fueron los fundamentos, el trabajo con balón, el trabajo con bote, con defensa, con pase, y pues ellos ya se van a integrar, a partir del lunes 25, a la Academia, a seguir un proceso, en diferentes eventos, de copas de baloncesto. Bueno, ellas, las tres chicas están aquí, pues son parte de la Academia, Nash acaba de participar ahorita, con el selectivo Amivas, en San Luis Potosín, y Jimena y Heidi, van a participar en la Copa Telmes, con Amivas, en San Luis Potosín también. Mira, yo siempre se los he comentado, casi la mayor parte de los niños, que están en la Academia, están en el apoyo de los padres, verdad, incondicional, en el sentido de apoyarlos, a trasladarnos a otros municipios, a la capital del estado, a otros estados, los papás han estado apoyando, intensamente, en este trabajo, de lo que es la Academia. Pues son varios niños, nosotros nos estamos trabajando ahorita, coordinadamente, esta Sammy, Samantha, ella es la que me está apoyando ahorita, ella es, ¿cómo se llama?, parte del equipo de entrenamiento, de la Academia, y yo creo que este trabajo, viene a fortalecer más, a los niños, a la niñez, y a los jóvenes, siguiendo este proceso, ya que nosotros, vuelvo a repetir, estamos haciendo un trabajo altruista, donde no se le está cobrando un peso, a los niños, por los entrenamientos. Si llevamos ya una semana, trabajando con los niños, de nueve a una de la tarde, mañana concluimos, cada niño participante, se le va a entregar un reconocimiento, una medalla, y una pulsera, por haber asistido, al campamento de Semana Santa. Mira, nosotros los avances, los estamos viendo, más que nada, casi, el mejor testigo, es el padre de familia, porque cuando nos llevan al hijo, nos dicen, ¿cómo va? Que el niño no sabe votar, que el niño no sabe agarrar el balón, y después de 15 días, el aprendizaje del niño es notorio, y desde ahí empieza un proceso. Yo lo que sí te puedo decir, es que no podemos esperarnos un mes, dos meses, tres meses, para decir que el niño debe tener un proceso. En 15 días, el niño se aprende, lo que es el bote, el balón, el pase, los fundamentos, y de ahí empiezas un proceso, donde el niño ya va desarrollando, sus habilidades, en la cuestión de descubrir, qué posición puede jugar, o cómo, o qué es lo que le gusta más, dentro de la cancha. Pero sí, el padre es el mejor, el mejor, así, el mejor juez, que evalúa, cómo va el proceso de su hijo. No, más que nada es por el amor al baloncesto. Yo, que soy hija de Carlos Zúñiga, entrenador y fundador de la academia, Zúñiga Academia Hormiguitas, bueno, yo, en lo personal, he vivido el baloncesto desde una edad muy pequeña, he asistido también a varias olimpiadas, he salido a jugar a San Luis, con diferentes equipos, aquí en la región, y ahorita, ya que estoy de parte de un entrenador, o yo, responsable de un equipo, yo me encargo de los niños de tres años a ocho años. Invito a todos los niños de tres hasta los dieciocho años o más, adultos, madres de familia, padres que asistan, que asistan y entregan a sus hijos a la academia Zúñiga, Academia Hormiguitas, porque los avances se verán, y como bien lo dijo mi padre, siempre el mejor juez son los padres. ¿Cómo identificar un talento natural, un nato? Un nato, y es muy notorio, ahorita nos acaban de llegar varios niños en los que su chispa se ve a, pues, en una vista muy, a la corto plazo, se ve, y si tú le empiezas a dar unos buenos fundamentos, empiezas a enseñarle cómo debe de hacerlo, claro que va a sobresalir a mucho, su chispa puede llegar a explotar, y se puede ver. Pues, en lo personal, yo diría que para ellas y llegar a eso, se necesita mucha disciplina, yo ya pasé por, como le explico, yo ya pasé por esa etapa, en la cual tuve que meterle mucha disciplina, muchos entrenamientos, poder dejar cosas como, a veces estar en fiestas con, con pues, gente de mi edad, ¿no? En ese momento, en el que ellas se tuvieran que parar, y hacer tiempo desde las 8 de la mañana, a las 10 de la tarde, y luego seguir sus labores, en el hogar, o en la educación, eso, porque es muy importante también, si no vas bien en la escuela, porque quieres ir bien en un deporte, no tiene, creo que, no tiene nada, tienen que ir unidos, entonces, ellas ahorita, tienen que echarle muchas ganas, una de ellas es mi hermana también, ahorita, Nachiri Zúñiga, que está en la categoría 2010, y ya ahorita asistió a, a la Copa Ormigas, con la Academia Amivas, y obtuvieron el primer lugar, entonces ahorita también asistirá a la Copa Telmex, entonces para mí, pues en lo personal, es un orgullo, que ella, esté fomentando el básquetbol, y lo lleve en la sangre. Pues decirle a los padres de familia, que creo que lo más importante, la inversión en el deporte, nunca va a ser algo, una pérdida, yo siempre, siempre lo he dicho, hay que invertirle al deporte, hay que exportar jugadores a otros lados, donde los puedan ver, donde puedan obtener alguna beca, y es lo que estamos haciendo nosotros, nosotros vamos a cumplir seis años, con la Academia, y pues tenemos niños, que ya salieron de la, del C-Betis, y van a entrar a una carrera profesional, y estamos buscando la forma, de cómo se les pueda apoyar, para tener una beca deportiva, siempre y cuando también, no se bajen sus calificaciones, hemos hecho varios convenios, con varias academias en el estado, una de ellas fueron los Santos, otra de las Amivas, y yo creo que esta parte, a nosotros nos va a fortalecer mucho, para que los jóvenes vayan, vayan buscando, este, seguir estudiando, seguir preparándose, y yo invito a los padres de familia, para la mejor, el mejor año, los mejores años, para que el niño aprenda a baloncesto, desde los cuatro años, desde los tres años, que lo empiecen a trabajar, aquí el niño no va a llegar, a la mejor a meter una canasta, a los tres, cuatro años, pero es algo bien importante, el niño empieza, empieza a obedecer, empieza a saber, qué es la disciplina, qué es un reglamento, qué son los valores, y eso es lo que el niño, lo va formando, ese es el deportista, que vamos formando, y ya después de ahí, viene un proceso, donde el niño ya aprende a votar, donde el niño ya se integra un equipo, donde ya juega, y ya llegan los momentos de gloria, donde los niños meten canasta, donde los niños ya se empiezan a desenvolver, yo creo que es un proceso, para mí, ha sido un proceso muy bonito, con todos mis chiquillos, que tengo, las niñas, que han vivido, desde los que estaban en tercero, cuarto de primaria, tengo niños aquí, que ya están en el secundario, y que ya van a salir a la prepa, entonces, yo creo que, vuelvo a repetirles, es una parte, donde no se pierde, es una parte de inversión, a todos los padres, invito a todos los tamazunchalenses, a que se integren, a que manden a sus niños, a la academia, nosotros entrenamos lunes, miércoles y viernes, en la cancha de la casa hogar, de cuatro y media, a ocho de la noche, a este es el nuevo horario, que tenemos, y vuelvo a repetir, no se cobran los entrenamientos, no se cobra en el caso, de alguna cuota de recuperación, al contrario, los entrenamientos, son gratuitos, para todos los niños, y cada quien va a trabajar, en su propia categoría. En un momento, continuamos con la información, pero antes, escuchemos estos interesantes mensajes, no le cambie, quédese con nosotros, aquí en su noticiero, vivencia informativa. Hay algo, los días se sienten, diferentes, no sé qué es, a lo mejor soy yo, o serás tú, hay algo, en el tiempo, en la gente, algo está cambiando, ya se nota, toda una vida dedicada, a los demás, a salir adelante, a trabajar, por construir un mejor San Luis, debe ser motivo, de orgullo, para todos, queremos agradecer, su esfuerzo, y regresarles, algo de todo, lo que nos han dado, con nuestros apoyos, a adultos mayores, un mejor San Luis, ya se nota, Potosí, para las y los potosinos, gobierno del estado, un estado grande y próspero, se construye día a día, con el trabajo de manos potosinas, con gente comprometida, con su estado, hoy construimos infraestructura, como nunca antes, se ha llevado a cabo, porque la construcción, de un mejor San Luis, está en marcha, ya se nota, Potosí, para las y los potosinos, gobierno del estado, todos merecemos, llegar a un mundo, con las mismas oportunidades, te mereces disfrutar, tu maternidad, y queremos que todas, las madres solteras del estado, tengan una preocupación menos, con nuestras becas, a madres solteras, estamos cambiando vidas, y un mejor futuro, para todos, ya se nota, Potosí, para las y los potosinos, gobierno del estado, ahora si, en San Luis Potosí, podemos hacer denuncias anónimas, con seguridad, al 089, si eres víctima, o testigo de algún delito, denúncialo al 089, estamos para ayudarte, nadie te pedirá datos personales, solo información, de los hechos, y ubicación, unamos esfuerzos, y recuperemos la seguridad, que las familias potosinas, merecemos, denuncia anónima 089, Secretaría de Seguridad Pública, gobierno del estado, de San Luis Potosí, del 8 al 24 de abril, en San Luis Potosí, te recibimos con los brazos abiertos, ven a descubrir la naturaleza, experimenta la pasión de Cristo, en las calles coloniales, de nuestra capital, asómbrate con nuestros eventos, culturales y artísticos, vive la adrenalina, con nuestros eventos deportivos, y saborea la mejor gastronomía, del centro del país, todo esto, encontrarás en San Luis Potosí, bienvenido de vuelta, gobierno del estado, si piensas en fiesta, piensa en Crazy Kids, tenemos para tu evento, renta de inflables, y animación con botargas, juegos y música, para los peques, contáctanos, al 483-107-6707, y en Facebook, como Fiestas Infantiles, Crazy Kids, y garantiza la diversión, de las fiestas de tu peque, con inflables y botargas, Crazy Kids, 483-107-6707, Esta vez, no habrá tregua, todos los equipos, combatirán, por ganar, un millón de pesos, en la Copa Potosí, la entrega, la garra, y la pasión, los mejores equipos, de todo el país, se enfrentarán, del 11 al 17 de abril, los mejores, se verán cara a cara, en el estadio Alfonso Lastras, donde se jugará, la gran final, de este torneo, que promete, adrenalina y pasión, disfrutemos con responsabilidad, esta gran fiesta, Gobierno del Estado, Los cielos más bonitos, solo puedes verlos, en el altiplano Potosino, Real de 14, te espera, con representaciones, de la última cena, Viacrucis Vivientes, Zafaris Fotográficos, en Willis, Matehuala, te recibirá, con la tradicional, Feria de las Charamuscas, Charcas te espera, con el encuentro nacional, de bandas sinfónicas, y otros eventos, artísticos y religiosos, en todos los municipios, de la región, consulta la cartelera completa, en visitasanluis.com, Gobierno del Estado, Ven y enamórate de Asla, ven y enamórate, de su gastronomía, conoce el mejor lugar, para degustar, unas ricas postas de bagre, tilapias fritas, acompañadas, por sus riquísimas, enchiladas aslenses, donde más, en el paraíso de los Pérez, Acuícola San Román, ubicados, sobre la carretera, Valles Tamazunchale, en la comunidad, de Rancho Nuevo, Asla de Terrazas, ven, aquí te atenderemos, como tú lo mereces, atendido directamente, por sus propietarios, Ramiro Pérez Hernández, y María Efraín, Trejo Soto, no dejes pasar la oportunidad, de degustar, la mejor gastronomía, de la Huasteca Potosina, solo, en el paraíso de los Pérez, Acuícola San Román, te esperamos, una tradición, y orgullo potosino, legado cultural, de San Luis Potosí, la procesión del silencio, regresa, historia, cultura, y religiosidad popular, envuelven a este evento, que caracteriza la Semana Santa, y que se ha convertido, en el más importante, de Latinoamérica, la Semana Santa, se vive en San Luis Potosí, vivamos nuestras tradiciones, con responsabilidad, sigamos las recomendaciones, sanitarias, para disfrutar de este evento, protegidos, y seguros, gobierno del estado, de San Luis Potosí, de San Luis Potosí, la Prá filmación, gam ¡Suscríbete al canal! 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 a acompañar a Jesús en su muerte y acompañarlo sobre todo en la resurrección y festejar y celebrar esta gran fiesta de todos los cristianos que nos lleva a un compromiso también, porque celebrar a Jesús y su resurrección no solamente es celebrar de manera externa, sino que el celebrar la resurrección de Jesucristo nos lleva a una responsabilidad con nuestra conciencia, con nuestra sociedad también de ser mejores, de ser luz para los demás, de ser mejores personas, mejores ciudadanos y cumplir con mucho amor, mucha responsabilidad nuestras tareas en el mundo, en nuestra sociedad de tal manera que la resurrección de Cristo que nos hace hombres nuevos para ser constructores de una sociedad más justa, más fraterna, más humana y más cristiana pero excelente nuestras fiestas, porque la fiesta cómo se mide si es excelente o no simplemente es poner todo nuestro esfuerzo, de que somos capaces en unidad, en fe y caminando juntos es para agradar a Dios y glorificar a Dios y ver por nuestra salvación, eso es la finalidad de nuestras fiestas por supuesto, estamos muy agradecidos con la autoridad municipal con las diferentes dependencias que nos apoyaron en lo que les correspondía y más todavía, y los grupos y movimientos parroquiales, las personas de buena voluntad que fueron muchísimas, que estuvieron muy al pendiente, muy activos para que esta celebración religiosa, popular, religiosa porque es de la iglesia es de la humanidad y popular porque es del pueblo también es del pueblo y manifestamos esa fe en el pueblo, y es la fe del pueblo y es para el pueblo entonces estamos muy contentos realmente, primero por la oportunidad que Dios nos ha dado de estar vivos, de celebrar después de dos años, de manifestar nuestra fe en estos misterios de nuestra salvación y estamos muy contentos por la resurrección, la respuesta de la gente fue increíble mi reconocimiento a los grupos y movimientos de la parroquia a gente de muy buena voluntad, les deseamos a las autoridades a los grupos y movimientos, mi gratitud, mi admiración lo organizado que están los grupos y movimientos CELEPAP, que le llamamos, los coros, los monaguillos, los acólitos todos los grupos estaban trabajando y todos para glorificar al Señor y por la salvación de nuestras almas así es que me siento muy contento muy contento con el padre Vicario con el seminarista José Luis y con todos los grupos muy contentos y además aprovecho si me permite agradezco para llegar hasta el corazón de todos los grupos y movimientos los coordinadores que de sorpresa me celebraron mi aniversario sacerdotal perdón era un miércoles, el miércoles de la misa Crismal y como ya estuvimos el domingo de Ramos y fuimos a Valles el domingo regresamos y prepararnos para la logística de jueves, viernes, sábado entonces había mucho trabajo y sin embargo se dieron su tiempo los grupos y movimientos yo no les dije nada porque había mucho trabajo y después de misa de siete que fue la procesión con los aceites sagrados después me dan la sorpresa de una cena, de un banquete muy exquisito, extraordinario de primera calidad muchísimas gracias a todos los grupos, movimientos y familias y hombres de buena voluntad que hicieron posible esto pero estamos muy bien, gracias a Dios claro que al obispo le tenemos que informar de los proyectos pastorales de los proyectos de construcción y recibimos alguna sugerencia de él pero siempre debe estar al pendiente y estar al pendiente de cada uno de sus hijos los sacerdotes porque somos representantes del obispo en cada parroquia entonces tenemos que informarle cómo están sus parroquias y sí sabe lo que está haciendo aquí en la parroquia y hay algunos otros detalles que hemos adelantado pero ya los conocerá muy pronto bueno la juventud tiene su peculiaridad como cada como cada etapa y cada edad del hombre pero decimos que la juventud es muy difícil de atraerla a la iglesia si queremos si queremos ver cantidades por supuesto que no las tenemos pero si hay jóvenes si hay jóvenes que tienen esperanza si hay jóvenes que quieren servir a la iglesia que quieren servir a Jesucristo hay jóvenes que quieren ayudar a los demás y tenemos un buen numerito no muy grande pero si hay pastoral juvenil aquí en esa parroquia y están entusiasmados están haciendo invitaciones a otros jóvenes y pues prácticamente vamos llegando aquí a la parroquia en junio cumplo un año ya mucho muy rápido pasa el tiempo muy rápido pero estamos trabajando en esto en los jóvenes en los niños porque los niños son los que van a ir creciendo creciendo y creciendo a través de la catequesis entonces queremos inculcar en su corazoncito inculcar en su conciencia esa pertenencia a la iglesia por nuestro bautismo que amen a la iglesia que amen a la iglesia que amen a Jesucristo y que en la preparatoria en la universidad que cambian de idea de conceptos atraen ideologías muy contraires al evangelio que sepan defender su fe que sepan vivir su fe no de una manera de lucha sino de convicciones que sepan vivir su fe y este tenemos jóvenes muy entusiastas muy alegres y muy comprometidos y que estamos trabajando en ese renglón por supuesto que si el cura de la iglesia de San Juan Bautista en Tamasunchale Carlos Tobar mencionó que la gente ha respondido muy bien a la iglesia comentando también sobre las remodelaciones que se le está haciendo a la parroquia y agradeciendo mucho a la gente que ha colaborado en estas remodelaciones haciendo mención que la iglesia de San Juan Bautista es un patrimonio religioso cultural de Tamasunchale aquí la información pues gracias a Dios la gente ha respondido muy bien hemos hablado con el EPAP hemos hablado con algunas personas hemos sondeado por ahí que es lo que podemos hacer en nuestra parroquia para primero la atención espiritual de las personas la formación doctrinal de las personas de nuestros laicos de los agentes de pastoral y a la par ir en la remodelación de un templo que data más de 100 años que no es fácil el mantenimiento el padre Cecilio hizo lo suyo muy bien por cierto ¿verdad? este y nosotros estamos en esta administración pues estamos haciendo lo mejor que podamos lo mejor que podamos porque el sentido de la iglesia edificio es muy importante la Virgen María de Guadalupe pedía una casita para escuchar a todos sus hijos en todas las iglesias son una casita para que Dios nos escuche para que la Virgen nos escuche que es nuestra madre y aquí en Tamazunchale queremos arreglar esa casita para presentársela con dignidad con dignidad con decoro a nuestro Señor Jesucristo a la Santísima Virgen de Guadalupe a quienes tienen mucha devoción aquí por supuesto y a nuestro Santo Patrono San Juan Bautista entonces si queremos tener bonita nuestra casa personal la casa familiar con mayor razón tener bonita digna la casa de todos que es el templo el lugar donde le damos culto y adoración a nuestro Señor Jesucristo y queremos que la gente esté un poquito lo más cómoda dentro de nuestras posibilidades que esté lo más cómoda y respetar todos los aspectos litúrgicos del mismo templo que ya es una evangelización cada signo cada símbolo tanto en la estructura del edificio como en la liturgia en las ceremonias es una evangelización maravillosa y extraordinaria que poco a poquito estamos aprendiendo con la gente que tiene un significado tiene un simbolismo de algo que no vemos y ahora alcanzamos a descubrir y que nos hablan de un misterio entonces si estamos arreglando la iglesia dentro de nuestras posibilidades está la iluminación está la luz los abanicos la iluminación externa interna tenemos las pantallas no cabemos entonces se han instalado pantallas gigantes bueno dentro de lo que cabe para que en el patio se llena gracias a Dios hay muy buena respuesta se arregló la capilla del santísimo sacramento de adoración perpetua la de donde está el sagrario la capilla del sagrario y se han arreglado muchas cosas se han descubierto los los vitrales que están al frente es una belleza es una belleza de vitral son tres que están al frente y pues tratamos de hacer todo muy práctico de tal manera que no quitemos lo propio de un edificio antiguo sin quitar lo que ya está ¿verdad? entonces queremos un poquito mejorar para gloria de Dios primero y para bien de nuestra comunidad parroquial para estar a gusto los fieles se han hecho muchas muchas renovaciones pero es para estar acorde a lo que nos pide la liturgia y que esté contenta la gente que puedan estar escuchando a gusto la palabra de Dios participando de los sacramentos de la Eucaristía y lo hacemos con mucho gusto y con mucho amor y gracias a la gente que ha colaborado que ha visto que ha visto ahí está su aportación y seguiremos embelleciendo conservando este edificio que es un patrimonio religioso cultural de nuestro Tamazunchale de nuestro querido Tamazunchale hay varias parroquias en Tamazunchale y somos una sola iglesia que vayamos a nuestras parroquias y que sirvamos con alegría con responsabilidad y a la parroquia de San Juan Bautista y yo les pido siempre su oración que sigan colaborando llenándonos de Dios que sigamos participando de ese día del Señor del domingo de ese banquete que nos prepara Jesús para todos del sacrificio que se sigue entregando por todos nosotros y que seamos cristianos que venimos a misa que vivimos nuestra fe pero lo mostramos allá afuera lo mostramos en el mundo en el servicio a los demás en la responsabilidad de nuestros trabajos en santificar nuestros trabajos en santificarnos en la familia en ser mejor y pensar no olvidemos pensar que hay un cielo que hay un paraíso y ese es nuestro destino último pues que trabajemos por esto y que conquistemos ese cielo ese paraíso muchas gracias y que Dios les bendiga comunicación social del congreso del estado de san luis potosí informa sobre las actividades y acciones legislativas de los diputados locales potosinos tamas visiones presenta algunas entrevistas en donde plasman sus diferentes trabajos de acuerdo a las comisiones que les fueron asignadas aquí sus comentarios es muy probable que en el regreso de las vacaciones de semana santa volvamos a tener un repunte en esta en este tipo de problemas de covid el gobierno del estado que preside el gobernador gallardo lo ha manifestado en diferentes ocasiones que está listo que está listo para adquirir la vacuna siempre y cuando la secretaria de salud se la autorice ya no hay pretexto ya no hay pretexto para poder vacunar a las personas a los niños que de cinco años en adelante es urgente que el gobierno federal autorice a los estados como es san luis potosí como lo ha manifestado el gobernador gallardo de comprar vacunas para empezar a vacunar a los niños esta nueva subvariante vea dos que se está convirtiendo en dominante en todo el mundo puede ocasionar muertes a niños por parte de la dirección de los parques tangamanga uno y dos puedan tener todos los protocolos preventivos sobre todo ahora exclusivamente en semana santa pero también en semana pascua que son épocas vacacionales y que tendremos un mayor flujo en las partes turísticas y en específico en el parque tangamanga uno y dos creo importante que aunado al exhorto que se dio por parte del progreso del estado al titular del consejo de administración del parque tangamanga uno y dos pues que puedan coordinar y fortalecer los temas preventivos vigilancia cámaras el poder tener controles de acceso para no tener ningún problema en esta época vacacional yo como presidente de la comisión de salud y toda la comisión que conformamos esta comisión tan importante en el estado potosino los acuerdos y las reuniones de trabajo incluso la presentación de iniciativas como esta fue también una plática antes con el secretario de salud el aseo bucal en las escuelas en las universidades en las comunidades pero además campañas importantes para que el buen uso de lavado en nuestra boca sea la correcta con talleres y cursos de campañas por expertos en el tema contenta por ese dinamismo y esa buena concordancia que hay con los demás diputados que como podrás ver son diputados de diferentes fracciones y hay una buena relación lo que queremos insisto el tema central e importante en San Luis Potosí sin duda es el tema de la salud algo muy importante es que por parte de los ayuntamientos si tiene que haber y ver una gran inversión de los recursos en el tema de seguridad pública ellos tienen ingresos propios a algunos municipios pero otros tienen sus ramos que llegan de la federación y es importante que se le pueda invertir al tema de seguridad pública en el tema municipal para poder tener acciones preventivas y que estén coordinadas con el estado y con la federación para poder multiplicar estos esfuerzos entonces lo importante aquí es que los ayuntamientos desde su autonomía puedan ellos hacer inversión y no solamente en herramientas para poder hacer un mejor trabajo sino también en la formación y la capacitación de los elementos municipales para poder tener una mejor estrategia en materia de seguridad pública habla de endurecer las penas para los feminicidios tratándose de niñas y adolescentes entonces creo que es un tema que debemos de verdad de tratar con mucha responsabilidad porque al final del día partimos del tema de que las niñas pues todavía son más vulnerables las niñas y las adolescentes son más vulnerables son más factibles de que puedan pues caer en alguna situación de violencia de género entonces pues era para nosotros bien importante endurecer la pena entonces esta iniciativa habla de eso de que se aumente en un cuarto la pena a la actual tratándose de feminicidios para niñas y adolescentes no existe la ley es una ley nueva para México es una ley que se ha estado trabajando pero también es nueva es un tema internacional que propuso la ONU y sugiere implementarse a todos los países con los que tiene el convenio entonces pues es darle un ordenamiento o un ordenamiento territorial nuevo a los países a los estados a los municipios y para darle también salida a la viabilidad a la movilidad en cuanto a todos los medios de transporte e innovar en otros hay un número importante de personas con esta situación respecto al autista y digo pues aquí quienes nos están ahora sí que estando a su cuidado pues son los padres de familia que están buscando que no tengan esa discriminación en las escuelas en los lugares que van algo tan simple como ir a un restaurante y muchas veces pues las personas no hay una tolerancia de que ellos puedan asistir a lugares públicos porque pues bueno obviamente ellos su sensibilidad no les permite estar muchísimo algún tiempo prolongado entonces hasta en eso perdón voy a comentarlo dicen es tener restaurantes con un menú especial para familias que tengan una persona con un espectro autista entonces llegan ellos hay un menú especial se sirve comen y salen ¿por qué? porque también tienen derecho entonces hablaba yo también de la cuestión educativa de la cuestión de salud porque son personas sumamente sensibles entonces también lo platicaba una compañera legisladora si bien tenemos el espectro autista pero también tenemos esta parte del grado del Asperger y tenemos genios o sea al final también hay gente genio y pues Messi y Albert Einstein y todos ellos como es sabido y como ellos hay muchísimos también que tenemos entonces es darles esta apertura este apoyo este acompañamiento y bueno amigos es así como hemos llegado al final de este su noticiero vivencia informativa gracias muchas gracias por su preferencia y por permitirnos llegar hasta su hogar y mantenerlo informado aquí de lo que acontece en Tamazunchale y la región un saludo para todos aquellos que están de visita en estos últimos días de vacaciones esperemos que se la estén pasando bien aquí en Tamazunchale en general en toda la Huasteca Potosina y que Dios los regrese con bien a sus hogares cuando tengan que así hacerlo yo me despido soy Juan Jaime Hernández González nos vemos en la próxima emisión ¡Suscríbete! Deportes Noticias Actualidad Familia Comunidad Samastición La imagen de nuestra Huasteca